Música Venimos haciendo trocha para entrar acá a esta región No encontramos nada Cuando ya echamos a tener cada uno su rosita Donde trabajábamos, entonces pensamos en el pueblo Así fundamos a Palmoro Todos los que llegamos huyendo de la violencia Y en el año 70 ya echamos a fundar el pueblo Y vivimos en lo escuro hasta el año 90 Que llegó la misión Música Se seleccionó un sitio Acá en la Sierra Nevada, Palmoro Y ya en el año 91 Finalmente logramos inaugurar la microcentral Música Yo llegué a la Junta de Acción Comunal En el año 2004 Encontré en el corregimiento Una necesidad de energía Que si teníamos esta microcentral ¿Por qué no aprovechábamos? Y trabajábamos en su repotenciación Y sin tener conocimiento de esto Comenzamos a trabajar el proyecto Tocar puertas Música Hoy logramos la segunda fase Que es duplicar la energía que tenemos Para así poder tener muchos más beneficiarios Una nueva turbina De mucha más capacidad de generación Porque generábamos 125 Con esta nueva vamos a generar 150 La comunidad de Palmoro Aportaba la mano de obra Y la verdad que fue muy gratificante Para nosotros ver el entusiasmo Con que esta gente Trabajaba en la ejecución de este proyecto USAID le está ayudando a ellos A conformar la empresa de energía eléctrica Y todas las disciplinas inherentes Al manejo de una electrificadora Nos capacitaron en electricidad Sobre redes internas domiciliarias Participamos 18 personas Significó mucho El solo hecho de tener energía Nos ha llevado a fortalecer proyectos productivos Como criaderos de pollos en gordes Gallinas ponedoras Cerdo También hemos mejorado la producción del café Esta energía nos está sirviendo Para tener trilladoras de café Y así poder desde aquí Fortalecer la economía de nuestros campesinos El agua entra a una máquina Y sale nuevamente al río Sin ningún tipo de contaminante Es decir, el río cede su energía a un rotor El caso del Palmor es único en Colombia Es la única vereda que cuenta con generación Distribución y comercialización La comunidad es la que se encarga De manejar la facturación Y durante 24 años Han sostenido el proceso Lo que yo me imagino en Palmor Es la posibilidad de tener microempresas En la educación Se puede ampliar la jornada educativa Y en cuestión de salud Traer más equipo Igualmente la gente Cuando se construye este tipo de obras Tienen sentido de pertenencia Ellos saben que eso es de ellos Y por eso la cuidan El agua es vida Y todo lo que podemos hacer con el agua La idea nuestra es este ejemplo Poderlo replicar en toda la Sierra Nevada En la Sierra Nevada Que es la de Santa Marca Se encuentra un pueblecito Que se llama Palmor ¡Gracias!